Pues yo le quiero pedir a Papá Noel este año las botas rojas que vi en el escaparate el otro día y un viajecito con todos, ¿vale? Y si puedo hacer el viaje, me gustaría hacerlo, me gustaría hacerlo sola, que David me dejara ir con vosotros y que no me gritara cuando vuelvo y que no me llamara cada cinco minutos para saber dónde estoy y que no me volverá a poner la mano encima. Yo no quiero eso.